Apague ese radio, Guarachita, que me está dañando los oídos. DJ Kiko Produce. Déjame dañar el tema ahora. Duele loco, puma 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 loco. Puma loco, 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 puma loco. Ah, siempre ando con un peñón. Y con una funda de marihuana. Con la guagua de Geneva que le dé camino a Punta Cana. Si se tira el mono no le bajo la ventana porque ando arrebatado con dos potes y unita par de fulana. Y me dijo que le diera neo. Ella quiere que le rompan la cajita de los peos. Aquí todo el mundo está rola y aquí todo el mundo está entrefeo. Y yo y el mega que estamos en vacío. Ajá. Déjame dañar el tema ahora. Tú eres loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco. Prenda el bate, ponte hype. 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 Puey, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco. Puey, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco, puma loco. Si se quiere reíta lo tengo como una corbata. Llegan timón y pumba como hakuna, patata. Mami, muéveme la treta duro como la haka. Kiko, déjame el sonido. Pa' que ella se mueva toda la chapa. Si la tiene tapada se le destapa. Yo sé que te gusta cuando estoy en cuero. No se pone huepe. Que ese siempre te da duro pero no te la maltrata. Prenda el bate, ponte hype. 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 Míííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Otra maldita siete con patada con siete palos por los lados de la nuca de donde el maldito productor que la está poniendo como mal de esta mierda DJ Kiko, el de lo Alka. Kiko, iluminalo. Albert 26. Pulgo, la rabia. DJ, tripeo. Ronnie Productions. Laucel. Dímelo, China. Junior LRD.